La Facultad de Ciencias Sociales es un orgullo poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes. Ya lo dijo el señor Subdecano, nuestra Facultad está abierta a las puertas para todos los sectores que se quieran compartir sus experiencias con la Facultad. Como unidad de vinculación de esta Facultad nosotros tratamos de compartir experiencias y compartir conocimientos que aquí se tienen, pero también mucho más importante es aprender de ustedes. Ustedes como profesionales de la clase del volante nos van a enseñar muchísimas cosas que quizás nosotros no tenemos conocimiento. Y ese es nuestro objetivo, tratar de compartir experiencias, aprender de ustedes y nosotros aportar con un granito de arena para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad. Este proyecto de vinculación que hoy se firma en el convenio específico se ha dado luego de un proceso un poquito extenso y realmente debo agradecer la predisposición y la buena voluntad que ha tenido el señor Giovanni Pico como presidente de la Unión del Sindicato de Choferes y de su directiva que en algunas ocasiones nos hemos podido reunir y realmente ha habido esa gran apertura de parte de la Unión. Y por supuesto al doctor Bayer Naranjo como tutor técnico, como tutor docente del proyecto que ha sido el que ha tenido esta idea y la unidad de vinculación lo único que ha hecho es aceptar ese proyecto. Pero este proyecto queremos que tenga un alto impacto. Queremos que sea reconocido en la sociedad, no queremos que sea un proyecto más, no queremos que pase desapercibido ante las autoridades o simplemente por cumplimiento. Por parte de la carrera de comunicación y de la Facultad de Jurisprudencia, Comunidad de Vinculación, existe todo el apoyo a los señores estudiantes y a los docentes para ejecutar estos proyectos. Queremos que este sea el referente y el punto de partida a nivel regional y a nivel nacional. Y tenemos trazado ese objetivo y esperamos cumplir. Necesitamos compartir experiencias, necesitamos que ustedes nos digan qué requieren y vamos a empezar con productos comunicacionales. Vamos a hacerlo también talleres de capacitación, vamos a hacerlo en los talleres prácticos donde que ustedes están reunidos aquí en la universidad y en el lugar donde sea necesario. Queremos hacer un cambio con ustedes en beneficio de la colectividad. Permítanme repetir nuevamente. Queremos aprender de ustedes y que también nosotros poder compartir nuestros conocimientos. Muchísimas gracias a nombre de todas las autoridades de la Universidad Técnica de Apatón.